De nacionalidad mexicana, son los seis migrantes atropellados este domingo 30 de julio por un hombre que iba manejando una camioneta color negra, que de acuerdo con la policía pisó el acelerador por accidente mientras se encontraba circulando en un estacionamiento de un supermercado en la ciudad de Lincoln, en Carolina del Norte. El departamento de policía de Lincoln compartió un video de 41 segundos con el momento en el que el conductor va circulando a bordo de una camioneta negra por un estacionamiento de un Walmart. Al segundo 15, cuando giró a su derecha, acelera para ir a una zona de árboles, lugar donde se encontraba un grupo de migrantes. El Consulado General de México, en Raleigh, informó que las víctimas del accidente corresponden a mexicanos originarios de Guanajuato, Michoacán y Tabasco, portadores de visa H24 y que tras el incidente fueron trasladados a un hospital para su revisión. Actualmente, todos están fuera de peligro y dados de alta. Por su parte, el departamento de policía de Lincoln señaló que un día después de lo ocurrido, el hombre se entregó voluntariamente. Es identificado con el nombre de Daniel González. Su familia detalló que se estaba estacionando en un Walmart cuando pisó el acelerador por accidente y atropelló a los migrantes. Tras lo ocurrido, el sujeto entró en pánico y abandonó el lugar. El señor González destacó la policía de Lincoln ha cooperado con los detectives por el caso del accidente, a quien se le acusa de un delito grave por atropellar a personas y huir del lugar. Además de otorgarle una fianza de 50 mil dólares, asimismo, ya se recuperó la camioneta involucrada. Ante esta información, el Consulado General de México dijo que se estaría descartando un posible crimen de odio. Cabe señalar que apenas en el mes de mayo se reportó como un automovilista atropelló a un grupo de migrantes en Bromsville, Texas.